Música 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 La vida es un salón, la vida es un salón, la vida es un salón, y las amigas, los sueños, los sueños y los sueños, ¿Qué hubo de la gloria de las me llaman? En los clientes sus bebidas están de brujas. Pues el púrgla me llaman sus bebidas. Así se afavor no te había ido. Cuando se una, se una, te una, se un poco, Mira, te una, te una. Te una, a los púrgla me llaman. Pues el púrgla me llaman sus bebidas. Gracias.